Y le decíamos y le contábamos que no era una noche más, que era una noche distinta, diferente, para homelajear, para recordar a un crack, a un ídolo, pero sobre todo a un gran tipo, el gran Mariscal Perfumo. Fuerte imagen. Pizzuti y un jovencito llevando la casaca de aquella época gloriosa de Racincluda Avellaneda. Es un estadio que recuerda a su ídolo. Es un estadio que quiere abrazar al querido Mariscal Perfumo. Los grandes pateadores no quieren ningún laboratorio. Lo que quieren es justamente desarrollar lo que saben. Se viene con la pelota, Laucha tiene que acomodarse, Laucha, 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 Laucha. Señoras y señores acaba de perderse Lanús, el primer gol de la noche. La adelantó un poquitito más. No se pudo acomodar para darle con la derecha. Se ha salvado la academia, se lamenta Laucha Acosta. Decíamos, cuidado porque este momento para Lanús es muy favorable. Racinc está un poco a la deriva. Pierden, miren cómo queda Racinc. ¿Quién es el que persigue a Acosta? Es el paraguayo Romero. Cuando la defensa estaba toda inclinada hacia el otro sector. Una buena descarga, visualizó rápido la jugada, que esa es la velocidad también. Reconocer rápido qué es lo que hay que hacer en ese caso. La pelota la tiene el jugador. Martínez la entrega para Cerro. Cerro va a quedar libre a Romero. Cerro, 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 Cerro. Entregó para Roger Martínez el colombiano. Ahora para Milito, 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 Milito. Recorta Milito, enganchó Milito, Milito, Milito. Señoras y señores, se ha salvado Lanús. Yo creo que el disparo lo tenía antes Roger Martínez. Quedó dolorido Pancho Cerro. Pero señores, esto sigue por ahora en Avellaneda 0 a 0. Hizo una jugada extraordinaria. Lo que pasa es que después se empezó a meter. Ahí parecía que había falta, pero le dio la evolución de la jugada al árbitro. Pero fíjense que aquí en ningún momento Gómez se deja ir con los amagues de Milito. Que tenía el arco cuando enganchó acá. Y después a Gui. Pero él se le para de frente. Jugué en Ferro. ¿Jugó en Ferro usted? Sí. Aquí se viene con la pelota Milito, Milito, Milito. Sigue Milito, acompaña Romero. Ahí está Milito, Milito, Milito. Romero, Romero, Romero. Le pega Romero para el primero. Romero. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Gol! De la Academia, sí, de la Academia, de la Academia. ¡Qué bien juega Romero! Racing 1. Romerito. Racing 1, ganó un cero. Juega bárbaro del paraguayo Romero. Espectacular cibazo. La Academia. Arriba en el campeonato. Romero, Racing 1, ganó un cero. Bueno, justamente decíamos que había crecido Racing y que había que dársela a Romero. Recuperó nuevamente en campo rival como los primeros tiempos del partido. Aquí. Dos veces Racing hace la pausa en la jugada. Primero Milito para acomodar a Romero. Acá. Ve lejos para darle a Romero. Y después Romero ahí, pisándola como en el Babi, sacando la pelota del eje del defensor. Ahí. Ahí. Y después poner un zurdazo ante las piernas. La pausa sirve. Sirve para acomodarse mejor. Bueno, acá tenemos dos. Velázquez. Sigue Velázquez. Atención que va Román Martínez. Le dieron mucho tiempo. La metió. ¿Para quién? Para el laucha. Esto vale, vale, vale. Señoras y señores, acaba de tardarse la luz el empate. Una pelota bárbara. Metió Román Martínez a quien lo dejaron pensar. No lo puede creer el laucha. Coméntelo Gambetta. Coméntelo la torre. Es que allí se le fue para atrás Víctor. Entonces, Víctor, había otra opción. Este pase es sensacional. Lo deja Acosta que se pierde un gol allí. Que no se puede perder, digamos, en las condiciones en las que está Lanús. No le ha sobrado mucho, pero apareció Martínez. Apareció Lanús, que tiene que aparecer. Almirón. Se viene el laucha Acosta. Acosta. Sigue el laucha. Acosta. Acosta. No se la dio Gómez que había quedado en offside. Almirón. Martínez. Benítez. Almirón. San. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cantalo, 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 cantalo. Almirón. ¡Gol! 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 ¡Tremendo gol de Almirón! Define con la zurda. Una jugada fantástica, formidable de Almirón. Ahora Racing 1, Lanús 1. Golazo de Almirón. Si uno tuviera que explicar qué es Lanús, Lanús es esto. Lanús es combinación, justamente lo que no había podido hacer en casi toda la noche. Maravillosa jugada de Lanús. Triangulación. Esto que hace Martínez, con ese control, ponerse a favor del ataque, de frente al ataque. Triangulaciones. Apareció el fútbol, el gran fútbol de Lanús. Por el corazón de la defensa, allí por el lugar más nutrido. La última sesión, esta de San, que no había descargado bien durante toda la noche, le pone un pase inmejorable para que rompa. Velázquez, Velázquez, Braguiri. Señoras y señores, recuperó Lichán López. Por adentro está Milito, a ver en qué termina, a ver en qué termina. Vino para Milito, 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 Milito. Milito, 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 Milito. Cantalo, 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 Cantalo. Goleador, 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 goleador. Milito, Milito, Milito. Gol de la Academia. Gol. Gol. De la Acadé. Sí, de la Acadé. Milito, Milito, Milito. Como diría el gran mariscal, abrazo de gol para la Academia. Racing 2, todavía sueña, quiere pelear, quiere pelear, claro que sí. Racing 2, Lanús 1. Bueno, aprovechando lo que intentó hacer toda la noche Racing, apretar una nueva equivocación de Lanús, un paso hacia atrás. Licha López que va, roba. Ve a Milito, a esto, a esto se lo llama jerarquía, a esto. Controlar, apremiado por el cierre del defensor.